Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! Llegamos exactamente a mitad del mes de septiembre y empezamos también una nueva semana. Hasta aquí, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha bendecido y nos ha dado paz en el corazón. Y espero que al empezar esta nueva semana puedas seguir sintiendo el amor transformador de nuestro Padre, que hoy te lo regala. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título El perro insensato. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 26, verso 11, que nos dice El perro vuelve a su vómito y el necio a su necedad. Doña Felisa vivía en un lugar de clima cálido y tenía un cachorro al que llamaba Cholo. El pequeño animal pronto descubrió que el lugar más fresco de la casa era el espacio del baño detrás del inodoro, donde se recostaba para refrescarse. Cholo creció rápidamente y un día quedó atascado en el espacio detrás del inodoro sin poder salir. Sus aullidos desesperados llamaron la atención de Doña Felisa, quien forcejió y tironeó hasta lograr sacarlo de allí. Para evitar futuros incidentes, cerró la puerta del baño. Sin embargo, como suele pasar, alguien olvidó cerrarla y Cholo volvió a meterse en su lugar favorito sin pensarlo dos veces. A pesar de las amenazas de Doña Felisa, el cachorro seguía volviendo al mismo lugar cada vez que tenía la oportunidad, lo que hacía que rescatarlo fuera cada vez más difícil. Un día, Doña Felisa no pudo liberar a Cholo y tuvo que llamar a un fontanero para que lo ayudara. El fontanero desconectó el inodoro y lo retiró de su lugar para poder sacar al perro. Cuando finalmente quedó libre, Cholo ladró y brincó de alegría. Pero mientras Doña Felisa preparaba el cheque para pagar al fontanero, escuchó el aullido lastimero de Cholo una vez más. El perro había forzado a la puerta del baño y se había metido nuevamente en su lugar favorito. El fontanero tuvo que volver a rescatarlo. Lamentablemente, después de tantos problemas y gastos, Doña Felisa tomó la decisión de deshacerse de Cholo, ya que no podía seguir gastando dinero para rescatarlo cada vez que se metía en el baño. Muchas veces actuamos como Cholo. Nos metemos en problemas y luego recurrimos a Jesús en busca de ayuda. Dios nos ama y siempre está dispuesto a perdonarnos, pero eso no significa que debamos seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prospera, el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia divina. ¿Y tú? ¿Te identificas con Cholo? ¿Has cometido los mismos errores vez tras vez? Hoy es un buen día para cambiar de conducta. Ponte en las manos de Dios y Él te dará la fuerza y la sabiduría para vencer el pecado y vivir en libertad. Que podamos meditar en esto esta mañana y que al comenzar esta nueva semana podamos empezarlo con un pie seguro, tomados de la mano de Dios. Nos vemos. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!